Diputada Karina, bienvenida a nuestro medio de comunicación. Sobre el tema de fiscalización, sabemos que no de esta décima legislatura, sino desde antes, usted viene abordando este importante tema. ¿Qué nos puede comentar sobre la última actividad en la que fue a poner una denuncia al Ministerio Público? Bueno, seguimos fiscalizando, llevo años fiscalizando y esta no es la excepción. Este año ya hemos interpuesto varias denuncias penales. El día de ayer estuve en el Ministerio Público poniendo una denuncia penal en contra de los directivos del área nororiente del departamento de Guatemala porque literalmente se están robando los recursos de salud. Ahí hay una estructura criminal que sobrevalora, que no ejecuta las obras y que está cobrando dineros millonarios sin hacer las obras. Así que muy contentos de que las denuncias que hemos estado poniendo en el Ministerio Público han sido atendidas. Ya hemos tenido resultados de allanamientos. Esperamos que el Ministerio Público siga haciendo estos allanamientos, investigaciones, porque las personas que estamos denunciando son personas que han estado durante años robando y beneficiándose a costas de los impuestos de los guatemaltecos. La salud está colapsada en el país. No podemos permitir que los pocos recursos que tenemos se los roden unos pocos. El caso que pusimos ayer es por un desfalco millonario. Con eso... Gracias.